La música en directo vuelve a sonar en los Palacios y Villafranca gracias a la programación Este Verano Me Quedo Contigo, organizada por el Ayuntamiento Palacigo y que incluye el desarrollo de dicha actividad varios días a la semana. El jueves está destinado a la música clásica y por tanto anoche se pudieron escuchar temas clásicos del género cinematográfico interpretados por el dúo palacigo Clavier Ewi. Conformado por Pilar Espósito y Miguel Ángel Candela proponen a su público un repertorio de conocidas adaptaciones que interpretan de una manera muy particular y envolvente gracias a los instrumentos electrónicos que utilizan, que en el caso de Espósito es el piano y el Ewi con el que interpreta Candela. Así hicieron sonar temas de films como Un día en Nueva York, El bueno, el feo y el malo, El padrino, Los puentes de Madison, Cinema Paradiso o Desayuno con Diamantes, entre otros. El recital que ofreció Clavier Ewi fue itinerante, es decir, su música se pudo escuchar en diferentes puntos de la Plaza de España. Así pudimos ver al dúo en la calle Blas Infante, a la altura de la Gijonenka, a las puertas de la Cafetería Manhattan, para rematar la actuación en la Taberna Anca Domingo. La otra es la cu cadence de la Vicenta y a las puertas de larets de la habitación, aquí alische Unión. La otra es la conuna y la taps de la provincia del P Amor Nitido y a las puertas de la energía que la dirigencia. La otra es la imposingía a la función de la intensidad. La tres bedtime de la SCP y ответos al owner deigning a los niños del alumno